El primero de mayo es una fiesta de los trabajadores y las trabajadoras. El primero de mayo es, ha sido desde siempre, una celebración de lo colectivo. Yo quiero reivindicar el amor como el motor de la política. Ese profundo sentimiento de amor es lo que define mejor a la gente de Podemos. La herramienta magnífica es el amor, los afectos y la esperanza. Y esto es la democracia, así que el cambio no funda. Lo mejor está por llegar siempre, siempre. Bueno, yo creo que lo que nos une es que nos queremos. Pero no bailes, Sofía, quiero que te expreses tú con alegría y gozándolo. ¡Rausa la fiesta! ¡Tilo! ¡Sigue la canción de una puta vez! ¡No sé, no! ¡Que lo digas! ¡Esto es una fiesta! ¡Esto es una fiesta, joder, una puta fiesta! ¡Y ahora baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Te he matado! ¿Te he... ¿Estás muerto? ¡Ay, Dios! ¡Te he matado! ¡Te he matado! ¡Te he matado!